Tengo música por dentro, yo no la puedo detener, me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior. Dios puso en mi el ritmo, el gozo en mi corazón. ¿Cómo voy a esconderlo, si libre soy, si libre soy? Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. Sube el beat, suénalo así, quiero soltar lo que hay en mí. Viene del cielo, lo que tengo dentro De gritarlo yo no me arrepiento No me critiques cuando escuches mi voz Mejor con ti adorar, que fuego cayó El party empezó, estoy contento yo Tengo motivos, razones que me sobran Por eso mi alma no se cansa, siempre adora Hoy descubrí que cuanto más canto yo Más libre soy Canta, danza, saco alabanza Con el alma y corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior, de mi interior Dios puso en mí el ritmo El gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Sin libre soy, sin libre soy Cuando me veas tan sonriente andando por la calle No es nada raro, es que el gozo del Señor me invade Así que únete a mí Deja tus penas salir Olvida que dirán Déjate llevar y desalabar Abre tu corazón Deja que entre Dios Porque estar triste y solo Si el libertad puede darte No es nada raro, es que el gozo del Señor me invade